De que estás triste vidita, de que estás todo llorar De que estás triste vidita, de que estás todo llorar Si te ha dejado tu marido, yo te voy a consolar Chicha quiero, chicha busco, pochicha son mis pasiones ¡Esa! ¡Vamos caballito! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros acá disfrutando la tarde a caballo en el portillo en la provincia de Jujuy Te invitamos a comentar y compartir nuestro video Muchas gracias